Bueno, vamos a continuar con el Pokémon Escarlata, que tenemos que ahora hacer el gimnasio. ¿Debo dimitir o no? Eso está en ti y tus responsabilidades, Pedro. Yo ahí no te puedo decir nada. Sí, a mí me encantan los sprites, lo que te dije el otro día, a mí me encantaban. Me encantaban mucho. Vale. Hombre, yo creo que siendo un streamer jugando a un Pokémon con un Piano Mando y un Jinloke al mismo tiempo, yo creo que no soy el más indicado para decirte si debes dimitir o no, Pedro Sánchez. ¿Qué te digo? Hola, Vincent. Buenas noches. Vale, a ver, déjame recordar el tema de los niveles, ¿sí? A ver, niveles, gimnasio, Pokémon Escarlata. Ya me quedo bien un momento porque aquí ni me acuerdo de nada, ¿sabes? A ver, Pokémon... Este es el 7, que es el de psíquico nivel 45. Vale, perfecto. Ok. Y ahora es que no, en este juego es muy rápido... subir de nivel y avanzar, la verdad. Seguro que lo hago yo mejor que tú. What? No, yo no quiero ser presidente, lo siento. dáselo a otro persona, yo no quiero. ¿Barcelona o Madrid? Madrid, obviamente. Aunque está un poco en la mierda ahora mismo, la verdad. Pero bueno, yo siempre soy de Madrid. Ojo, vaya Pokémon va a empezar, ¿no? Naruto contra Donkey Kong. Betis o Sevilla. Betis, sin duda. No voy a dudar sobre eso. Vale, esto al ser tipo planta... Voy a poner aquí a nuestro Charizard delante, ¿no? Venga. Ote, Betis, ya, dale ahí. Yo la pregunta que estoy haciéndome a Mare mismo es... ¿Haré ejercicio hoy? Porque de momento no creo. ¡Hombre, el Betis! ¡Para mí las cojones! He hecho el Wat, tío, sin fregüenza. Y yo, yo... Watis, yo lo seguiré diciendo hoy y todos los días, tío. Cuando coge la Crooked, yo... Yo estoy esperando ese momento, cuando lo hace bien, macho. Es que... Me encanta, tío. Es sin fregüenza. Y le sale... El RNG le sale bien, tío. Qué personaje. Me encanta. Ay, tío. Lo mejor, tío. Me pongo a comer y en plan el tío... ¡Ojo! Una... Una... The Blessing. Hostia, tío. Es mejor el Barça. A mí, la verdad... Sí, reconozco que el Barça está mejor ahora mismo. Pero yo siempre soy leal a un equipo, entonces... Si tengo que elegir entre Barça y Madrid... Pues Madrid. Pero vamos, que si me dicen entre todos ir el Betis, digo el Betis. Está claro. Overquill. ¿Este cuál es? ¿Y yo? ¿Utilizo a Maxi Tormenta o a Fae? Bueno, no. Fae es nivel 47. No puedo utilizar a Fae aquí, ¿no? Es un PEF. Bueno, a ver. Espérate ya a ver qué evolución le va a dar a este, ¿no? Que eso es lo que pasa aquí. A ver. Ah, este. Madre mía, qué Pokémon más feo, por Dios. Esto es... ¿Le va a poner la cristalización de agua o de esto? La verdad no te sé decir. Así que voy a utilizar esto. Cámbiate por Decidua y anda. Amigo. Pero es feísimo, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Gamefreak, please. Cambio de look, anda. Por cierto, chicos. ¿Recordáis lo del otro día que estuvo dando muchos lags y bugs? Al parecer creo que es porque le subía la velocidad al juego. Así que a ver si de esta forma está estable. Lo tengo todo en 30 frames por ahora. Así que vamos a probar un poquito, ¿no? Vale, a este lo voy a utilizar... Venga, va. Vamos a hacer aquí voladores. Vámonos. Y yo... Es que es súper ridículo. Con los globos encima suya. Con lo guay que hubiera sido ponerle una ala gigante alrededor del Pokémon, ¿no? O mira, le puedes poner al Pokémon la ala del Mario 64. Para que pueda volar, y yo. Eso estaría guapísimo. Madre mía, nos ha hecho una mierda de daño. Bueno, voy a seguir dándole, es de igual. Me hace ilusión. A ver, es un gorro, claro. Pero es que a mí me gusta más que tenga sentido. No un... Cinco globos encima, ¿sabes? Eso sí, visualmente se ve muy guapo. Eso está claro. Mira, a tomar por saco tu pez globo, anda. Muy bien. Dale ahí, decido ahí, dale ahí. Bueno, a ver. Chicos, nos queda un gimnasio, ¿eh? Oye, a partir de ahora, después de este último gimnasio que voy a ir, debería hacerme las demás rutas. Que quiero hacerme la ruta de la zona cero. Y lo va a... Va a ser la hostia, ¿eh? A ver qué pasa. What the fuck. Por Dios. Hasta nivel 55 te pueden hacer caso. Ah, es verdad, la liga, ¿no? Es que no sé cuánto nivel necesito para la liga. Entonces tengo que mirar primero a ver cuánto es. Porque a lo mejor me rentaría hacer todos esos enemigos, ¿no? O sea, mejorar al Pokémon este, luego hacerme el equipo Star. Y de esa forma, pues, pueda hacer eso, ¿no? Quitamos el tope para la liga. También, también. Hombre, a mí quieras que no, me resulta más cómodo así, la verdad. Quieras que no, ya los ocho gimnasios están reventados, sinceramente. Mateus, I am playing this game with a piano controller, so I am not playing music today. I am playing Pokémon today with a piano controller, so I am not playing music today. Maybe next time. Vale, esto sería aquí. Bueno, a ver, entonces, siguiente gimnasio, ¿dónde? Tío, este, me ha salido un portugués. Chavales, no he dicho nada, pero me ha salido un portugués en YouTube que no entiende ni inglés ni español, tío. Y de verdad que es que, que le estoy diciendo que no toco música hoy, tío. Y dice, venga, tócalo, no sé qué. Y dice, no entiendo nada, pues, tío. ¿Qué es que te digo? Yo, yo no puedo ya hacer más, copón. Déjame en paz. No, hombre, es YouTube, es YouTube. Sí, estoy jugando al Pokémon con piano. Estoy cansado, jefe. Y yo, a ver, una pregunta. ¿Dónde ha salido el meme de estoy cansado, jefe? Por favor, necesito saberlo. Es que es buenísimo, tío. Adoro ese puto meme. Ay, Dios. Es la hostia, me encanta ese meme. Oh, me hace mucha gracia cada vez que lo escucho. Vale, a ver, entonces tenemos que ir a este gimnasio. Este es el último. Está aquí arriba. Lo que no sé es si es por aquí o por otro lado. Lo bueno de este sitio es que es tan grande y tan alto que puedes ir por donde tú quieras, ¿no? Así que vamos a ir por aquí. Muy bien. Mira los ríos, Luz, aquí al lado. Tío, quiero ver... Ah, vale, esta es la ruta que viene por aquí, sí. Recuerdo esto. Kirlia. Onda, míralos. Estos son los iniciales de fuego. No entiendo portugués, Mateus. No entiendo portugués. Por favor, inglés. Anda. Si no sabes español, habla inglés, por favor. Es que el tío y yo, de verdad, es que... Por más que lo diga... A ver. Ahí lo tengo. Vale, ahora lo veo si no después o en Discord. Pásamelo por Discord si quiera mejor, incluso. Vamos rápido. Hombre, al menos el español me entiende. Un poquito, un poquito, ¿no? Pero vamos. A ver, ¿cuánto nivel necesito? Tengo que estar a nivel 48. O debería subir aquí a nuestro amigo Maxi, que está el pobre a nivel 42, ¿sabes? Venga, va. Vamos a darle un poquito a la Maxi que se ponga fuerte, ¿no? Con sus musculacos. Ah, le queda un poco, en verdad. Hola, Bielmo. Ostras, pues ni idea, Illo. ¿Cómo está? Como traductor es fácil. ¿Cómo? Lucha en pleno and doing. Eh, sí. Sí, eso es. No entiendo portugués. Hola. Ah, ¿quién escribe en portugués? Mateus. Mateus está hablando en portugués. Perdona, Teresa, que no te había entendido. Es que no... No puede... No me entiende en español. O sea, no me entiende en inglés. Y tampoco lo entiendo yo, ¿sabes? No, es que no sabe español. Es que esa es la cosa, que no sabe español, tío. Entonces, no puedo hacer nada. Es lo que hay. Vale, ¿qué Pokémon hay aquí? Uh, un Fluffy. Ah, es verdad. Puedo recargar el cristal este de aquí. Eso está interesante. Ok. ¿Qué pasa, Bielmo? ¿Cómo estás? El otro nombre. Pues no sé. No sé a qué te refieres. El hombre es un meme antes de que lo ejecuten. ¡Hostia! Vale. Mejor entonces verlo eso fuera de stream, sí. Joder, tío. Pues vaya. Un poco triste, ¿verdad? Hola, Matín. ¿Qué tal? Pues vaya. Y yo estaba antes que te enviaba rosas. Ah, no me acuerdo. Hace ya tiempo. Si es que... Yo ya no sé ni quién es cada uno, lo que hacía, no sé qué. Ah, vale. Ya entiendo. Ah, vale. Ya entendía lo que decía Teresa. Vale. Perdón. Es que son muchos chats a la vez y es complicado. Sabéis que aquí estoy multi-streaming. Haciendo tres streams a la vez. Uno en YouTube, otro en TikTok y otro en Twitch. Entonces, la vida no me da para tanto. Bueno, entonces este es el gimnasio este. De todas formas, quiero ver si ahí había algún... Algún... Algún Pokémon más. Sí, claro que se puede, Ismael. Esto es la nueva tendencia. Es broma, no es tendencia. Simplemente lo hago yo. Porque soy guay y porque soy penista. Y ya está. Muy simple. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Hola, Dominic. Muy buenas. Tiene que ser complicado. La verdad es que es muy complicado, sí. Yo se lo digo a todo el mundo que es muy difícil compaginar tres streams a la vez. Pero quieras que no, el resultado siempre es mejor. Porque más gente te descubre, ¿no? Entonces a mí me renta, la verdad. Por eso. Porque si no, tú tienes el descubrimiento de Twitch que es literalmente cero. Uf, ¿y este bicho? ¿Y este bicho? El piano me llena de... ¿Otro político en la sala, tío? Joder. ¿Por qué me merezco estos espectadores? Ay, Dios mío. Chavales, que no soy de política, por favor. Nada de políticas, anda. Ni Juan Carlos ni Perro Sánchez, anda. Por Dios. ¿Esto qué es? Vale, venga, tío. Pues ese juego se lo encontró mi padre por la calle en tarjeta. ¿En serio? ¿Cómo narices has encontrado un Pokémon Escarlata en la calle, tío? Por la cara, ¿sabes? Hostia. No sé. Lo siento, no volverá a ocurrir. What the fuck? Ay, Dios. ¿Qué pasa hoy, tío? Lo de siempre. Cuando estoy haciendo directo de videojuegos, se lía parda. Un clásico. En Pokémon Legendario Shiny no. De hecho, no he encontrado ningún Pokémon Legendario todavía. Curiosamente. Pensaba que iba a salir, pero todavía no. Por cierto, chavales, hablando de videojuegos, sabéis que voy a estar... Bueno, primero de todo, quiero jugar al Mario y Luigi, que saldrá pronto. Pero no voy a poder jugarlo con Piano Mando. Lo voy a jugar en... En Switch normal. Lo que es normal como siempre, ¿no? Y luego, pues, tengo también varias ideas pendientes. Por ejemplo, jugar a este, al... ¿Cómo se llamaba? El Hollow Knight. Sería guapísimo. Al Sekiro también me gustaría bastante. Devil May Cry también estaría muy chulo. Total, que... Hay muchas ideas por delante, pero... Me falta tiempo y me falta pasarme esto, por ejemplo, ¿no? El Mario y Luigi sale la semana que viene. Así que... Fuf, a ver qué pasa. Ponte a prueba en el este. Ah, vale. Ah, esto. Ponte a prueba en el... Habla con el personaje de la gimnasia para poner... Ah, vale, sí. Es verdad. Ok. Lo que no sé es si era aquí arriba. Era aquí arriba, ¿verdad? Sí. Sí, pero es que lo que pasa es que aquí estoy jugando en un Randomizer. Entonces, el Randomizer quiere decir que... Los Pokémon están en sitio aleatorio. Entonces, puedes encontrarte un legendario aquí por la cara, ¿sabes? Venga, estoy listo para empezar. Así que, de momento... Hombre, lo bueno que he encontrado ha sido un Azumarill... Bueno, mejor dicho, un Azurill Shiny. Eso ha sido lo mejor. Y la verdad es que lo tengo ya en Azumarill y de puta madre. Pero no es un legendario. Wow, ¿por qué mi Pokémon es blanco? Oye, ¿por qué mi Pokémon es blanco? ¿Qué ha pasado aquí? Hola. ¿Qué es esto? Ah, nieve. What? ¿Es nieve esto? ¿En serio? Pero, ¿por qué? Yo nunca lo he visto así de blanco al Coraydon. Bueno, o al otro. Madre mía, vaya gameplay. Wow. Mario Kart. ¿Qué pasa, Matín? Dime. Ah, no, 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 Matín. Eso es búscalo, tío. Tan fácil como buscarlo en Google. Si eso lo busca y ya lo encuentras, Matín, hombre. Eso es tan fácil como poner tal, tal, tal en Google. Ya está, tío. Vas tirando todas las vallas. Y yo, porque me da toda la gana. Pues... ¿Yo qué hago, Matín? Lo siento, pero es muy fácil, de verdad. Pokémon, Escarlata, Ron. Ya está. Tan fácil como eso. No es tan difícil, ¿no? No sé. Como de laicia te lo voy a decir. Ya está, y yo... Es que... No sé. Claro, para PC y para lo que tú quieras, pero tienes que hacerlo así. No es tan difícil, de verdad. Solamente hay que saber buscarlo. Ya está. Tan fácil como eso. Pues listo. Venga, pues dale. ¿Qué... ¿Qué iba a decir? Pues la verdad es que sí. Le he dado a todas las vallas porque me daba pereza pasarme al centro. Así que listo. Es una bola de nieve andante. Es más feo el bicho este, te lo juro, ¿eh? Lo odio. Y su evolución también es igual de fea. Por favor. No me gusta en nada. Bueno. Vale, entonces quitamos el pico de niveles para el alto mando. A ver, lo hicimos para el Pokémon Omega Robi. Pero si queréis lo hacemos así. Lo tengo en Shiny. Vale, perfecto. Lo quitamos del medio. Es que en este momento la verdad es que las reglas del Nuzlocke están dejando de aplicarse. Porque de momento el juego está siendo fácil. No me ha dado tantos problemas como el anterior. Sinceramente. A lo mejor porque la variedad es más... O menos variante, ¿no? No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando, amigo. Es que me hace gracia ello. Es que es verdad. Es como... No sé. No sé qué cogerme aquí. Así que... Bueno, venga, va, Fae. Ataca. Ok. Está uno. Es que me hace gracia pensarlo, tío. Es como... Es como... Es como... Sí, lo sé. Es que lo hago fácil para mí. Porque, bueno, tú sabes. Mira, Lucario. Anda, no lo puedo utilizar al ataque psíquico. ¿Qué pasará aquí? Juego sucio. Espérate, ¿cuál era el más poderoso? En verdad, es juego sucio, sí. Ok. No puede atacarlo. Nope. Juego sucio. Ea. Al carajo. Vale, que este visto es psíquico, coño. Que se me había olvidado. Ok. Perfecto. Ting Lu. Vale. Ok. Lo normal, ¿no? Esto es legendario, ¿verdad? Uy, las texturas ya están yéndose de madre. Vaya pedazo de bicho. Sí, se nota que es legendario, sí. Ojo, espérate. Fuck. Vale. Ni tan mal, ¿no? Yeah, bueno. No tengo ni idea de qué tipo es este. No me lo digáis. Quiero averiguarlo yo solo. Esta vez. Pues está un vuelvo a capturarlo, ¿no? Ya lo imagino. La verdad, he estado viendo ahora un vídeo... Mira, tengo a un youtuber. ¿Qué tipo es este entonces? Pataleta. ¿Qué tipo es ese? ¿Roca, tierra? Ah, pues sí. Vale. He visto a un... What? What? Ese movimiento, ¿por qué lo tienes? Acuérdate, anda. Total, que he estado viendo a un youtuber que estaba haciéndose toda la Pokédex entera de los Pokémon rollo... Pues imagínate. De los Pokémon, pues de Platino, de Diamante, de Esmeralda, no sé qué. Pues he visto uno que se pasó toda la Pokédex para un vídeo de los Pokémon Platino, tío. Y era increíble. Y tuvo que gastarse casi 3.000 dólares para comprarse todos los Pokémon que podía desarrollar un videojuego. Y poder pasárselo, ¿sabes? Si no, es imposible. Es imposible. Como una lista de averiguar para pasarte todo eso, Pokémon, tío. Es que es de verdad que locura. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? ¿Lucario? Venga, Lucario. Tengo que curarlo inmediatamente. Me encanta como la otra está en plan... Pues ya está. Aquí estamos, echando rato. Parece Sans. Vale, supongo que voy a curarlo inmediatamente. Va bastante bien el juego para lo que está, ¿eh? Es un emulador. Perdón, ¿qué habéis dicho? Se nota que no me he dado cuenta de lo que he dicho, ¿verdad? No sé lo que he dicho, pero... Ya, lo sé. Sé que es un tío, sí. ¡Hala! Al carajo. Que sé que es un chico, que lo sé, chavales. Es que no soy tonto. Que me ha dado una dislexia. Que soy dislexico, coño. No, hombre, no, broma. No tengo dislexia. Decís como si fuera de verdad dislexia. No, hombre, no. Hola, bebé. Ah, este bicho. Vale, este es el Zoroark Hisui, ¿no? Que parece que está loquísimo, tío. Pero ahora la cosa es... ¿Con qué va a cristalizarse? A ver... Ah, fantasma, mierda. Pues voy a fallar entonces el ataque este. ¿Qué? Ok. Pues nada. Parar a cerocto. Pues nada. Voy a fallar entonces la esfera oral. Joder. Rencor reprimido. ¡Hala! Voy a morir. ¡Hala! 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 Pues nada. Nos ponemos así. ¡Maxi! ¡Es tu turno! ¡Hala! ¡Hala! Espérate. ¿El Zoroark este de Hisui es literalmente fantasma normal? ¿En serio? ¿What? Hostia. No sé si voy a poder matarlo. ¡Ah! Pues sí. Vale. Pues GG. Ok. A mí la verdad es que me gusta mucho esta forma. Sí, es débil a siniestro, sí. Es verdad. Es verdad. Wow. Nada, nada, nada. Lucario revive, chavales. Naruto sigue vivo. Facilito. Más que por las reglas de unos loques, yo es que me lo paso pipa por el juego en sí y el randomizer. Y vosotros también, porque lleváis aquí la parte de esto de randomizer y que sea todo un gacha, ¿no? Es un gacha Pokémon. Pero un gacha bien hecho, básicamente. Vale, ¿qué me va a dar? La pirueta helada. Ok. Bueno. Déjame ver un momento los... los del... el alto mando, ¿no? ¡Hala! Otra vela pesada esta, tío. Venga. Total, entonces lo que quiero hacer es que... tengo como varios juegos pendientes. Y la idea sería que quiero hacerme todo lo que pueda. Más que darle a Pokémon por una temporada, porque ya he hecho dos juntos, ¿no? Así que podría a lo mejor hacer el próximo día Hollow Knight, por deciros. De todas formas, antes de ir al líder de gimnasio... O sea, perdón, al alto mando. Y también quiero ver... Alto mando. Quiero ver qué niveles son. Porque imagino que habrá que subir bastante de nivel, de todas formas, ¿sabes? Veamos. La llena... 58... 59... ¡Ja, ja! Está Laureano, está el Larry, tío. 60... 61... Y 62. Uf, pues todavía queda un poco para llegar hasta ahí. Pues mirad, vamos a hacer una cosa, si no. A ver, primero de todo, me gustaría ver si puedo encontrar diferentes, pues digamos, Pokémon que puedan ayudarme en mi racha. Porque todavía tengo alguno que otro que son malillos. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Por aquí no he avanzado todavía. De hecho, es verdad que esta parte es más difícil, porque los Pokémon son más chungos. Por esa razón, vamos a intentar ir por aquí, ¿no? Y ver qué encontramos, ¿vale? Venga. Vamos para allá. La idea es a ver si podemos encontrar algún Pokémon guapo. Cámbiame y lloraré. No, no, a ti no te cambio. Fae, esta vez tienes suerte que tú no vas a ser cambiada. Por suerte, has tenido una potra desde el siglo. Todo por el maldito Azumarri. Todo por ese Azumarri Shiny. Solamente por eso. Es que me cago en la leche. Qué suerte has tenido, ¿eh? Espera, déjame ver un momento una cosa. A ver. Sería entonces para arriba, ¿no? Sí, es para arriba. Vale, vamos a echar un vistazo. Es verdad que no puedo volar, claro. Hostia, eso fue la hostia. Es que, ¿sabes lo que pasa? Claro, todo ha sido porque estaba siempre probando lo de avanzarlo al 60 frames. De esa forma siempre se bugueaba, tío. Es un coñazo, pero es verdad, ¿eh? La verdad es que me ha dado muchos problemas con eso. Al final lo mejor ha sido no hacer nada. Y así pues puedo... Jugar al juego sin que se crashe 24-7, ¿sabes? La verdad es que es absoluta locura. En serio. ¡Wiii! Volaré. ¡Wow! Vale. Antídoto. Lo he dicho, estoy haciendo multi-streaming. Así que cuando hago multi-streaming quiere decir que estoy haciendo stream junto a otras plataformas. Como por ejemplo en Twitch, en TikTok y tal. Si es que lo tienes encima de la pantalla, melón, que estoy en Twitch. Me está viendo gente desde ahí, hombre. Sí, yo lo he dicho más de una vez, pero bueno. Hay que ver, Juan Carlos. Hay que estar pendiente, ¿eh? Por mucho que sea ser rey emérito, no puede ser. Hay que estar pendiente de todo, tío. Hombre. Hola, Sonic, bebé. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay que ver. Mira, vamos a hacer toda esta batalla porque hay que subir bastante de nivel, ¿eh? De momento. Vamos a ver. Primero de todo, vamos a subir de nivel a los bichitos estos. ¡Hostia, el bicho este! Vale. ¿Sabéis que no me acordaba de la segunda evolución de este? Os lo juro, ¿eh? Se me había olvidado por completo. Vale. Aquí debería utilizar mejor a este. ¡Hola, Evan! Yo no soy nuevo. Yo soy el que lleva esto. ¿Qué tal? Vale. De momento, no sé si habrá algún Pokémon así medio fuerte. ¡Mazazo! Pues nada. No ha servido para nada. Vale. Lo bueno de esta zona es que estos Pokémon son muy fuertes. Así que me van a ayudar a subir muy rápido. Ahí está. ¡Uh! Se ha quedado uno, tío. Uno más. Venga. Vale. De todas formas, la zona donde yo quiero ir recuerdo que tenía como... ¿Cuál era el Pokémon este? B-Sharp. B-Sharp. Pues su evolución y eso, ¿no? Pues recuerdo que esos Pokémon, tío, estaban muy guapos. Y estaban fuertes, ¿eh? No sé si... Encontraré alguno guapo que pueda rentar muy bien para mi equipo. Voy a probar. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a curar. Bien. Ah, al ataque. Ese movimiento es la hostia. Le queda uno. O sea, hacen daño, pero tienen todavía bastante por avanzar, ¿no? ¿Ese juego se puede descargar por Sting? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si se pudiera jugar por Sting? Ojalá. Ojalá, tío. Hombre, esto es de Switch. Esto no se juega en Sting, hombre. Ay, por Dios. Ay, chavales. No puede ser que me digáis esto, tío. De verdad, en serio. No, hombre, no. Esto es una Switch. Esto es de Nintendo. Nintendo TM. No de Steam, ni de PC, ni nada. Vamos a ver. Aquí arriba, a ver qué encontramos. Si no, lo que puedo hacer... Hostia, mira, el puente ha desaparecido. Antes estaba ahí, ahora no está. ¿Por qué juegas con un piano? Porque soy pianista. ¿Quieres más razones? No sé. ¿Qué más te digo? Porque me gusta. Porque es original. Porque es interesante. Porque es difícil. Para mí también. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Ya está. Es que... Porque respira. Es que... A ver. Porque respiro, básicamente, ¿sí? No tiene más... Espérate. Este... Me encantan los Slowbox alrededor. Me hace mucha gracia. Vale, no es un Legendario. O sea, no es un Shiny. Pensaba que era Shiny. Ah, mierda. No puedo escapar. Vale. Por esa razón. No tiene mucho más, ¿verdad? Ah, venga ya. No puedo escapar. Ah, es verdad. Tenía las muñecas aquí disponibles para escapar, ¿no? ¿Verdad? Eh... No. No. Esto. Vale. Ah, carajo. Me da pereza cambiar de Pokémon, tío. Vale, a ver. Déjame ver entonces... Qué narices hago. Entonces, aquí había un puente que ha desaparecido. Vale. Riolu... Riolu 24-7, por cierto. Me hace mucha gracia. Gracias por el follow, Mikey. Vamos a hacer una cosa. Mirad, vamos a subir si no... Porque si no, el otro camino, ¿cómo sería? Es que se supone que hay aquí un puente, pero no lo veo. Ha desaparecido. Así que... Si no, pues doy el rodeo así... ¿De esta forma? No sé. Aunque lo malo es que no puedo volar con mi Pokémon actualmente. Vale. Dame un segundo. Vamos a hacer una cosa. Voy a probar a hacer lo siguiente. Mirad. Me pongo aquí. Voy al mapa. Ahora, me pongo yendo para la derecha por la parte de la nieve, ¿no? Y ya luego, pues... Bueno. Pues ver qué pasa. Vale. Subimos. Vamos a marcarnos aquí un... Un momento... Bozarrón. Vamos a marcarnos aquí un momento de... ¿Cómo se llama este? Este... El caballo de Skyrim. ¿Vale? Vamos a marcarnos un caballo de Skyrim aquí delante. ¡Uy! Vale. Hipopotas. Nada. Yo no quiero a ese. Magneton. Tampoco. Ya tengo uno. Vale. Velocidad de X. ¡Uy! Esto no es. Ahora, para la derecha. Venga. Esto es lo bueno de ser un mundo abierto, chavales. Hay que aprovechar todos los huecos posibles para avanzar en el juego. Como tiene que ser. Ah, vale. El bicho este. Ok. Rowlet por la cara. Otro Rowlet. Fragmento cometa. Nice. Vale. Vamos por aquí. ¿Puedo sobrepasar esta agua? Creo que no, pero... ¡Nah! No puede volar. O sea, no puede... No puede... Flotar, macho. No puede nadar. ¡Aaah! Déjame pasar. Vale. He podido pasar. Vale. ¿Dónde estoy ahora mismo? Ok. Estoy aquí. Vale. A unas malas puedo hacer esto también. ¡Wiii! Cayendo. Madre mía. Vaya árboles. Venga. Oh, ya está fallando la cosa. Ya estaba fallando... Ya estaba tardando en fallar esto. Bueno, va. Ya hemos llegado por aquí. Ah, es verdad. Esta zona. Que todavía no la he visitado. Claro. Vale. Aquí hay Tauros. Hostia, este bicho. Vale. También. A ver, espérate. Déjame echar un vistazo rápido por aquí. Dugstrio. ¿Qué nivel son? Déjame echar un vistazo a ver. Nivel... Está bien. Nivel 45 está bien. Vale. Veamos. Vamos a echar un vistazo rápido por aquí. Skip Bloom. Ah, vale. Claro. Tengo aquí la escena del equipo Star. Y el pesado este. Asqueroso. Que sí, bro. Que sí. Que el director clave es el... Que tal cual, además, que lo hace eso. Lo hace... O sea, literalmente es él. Se nota de sobra. De hecho, ¿por qué me ha dado un déjà vu de repente de que otro Gerard en TikTok... De la misma forma me dijo que porque juego con un piano? O sea... ¿Cuántas veces me lo va a decir? Es como... Bruh. XQ. O sea, ¿por qué? Que sí. Que ya sé que estoy cerca de una base. Muy bien. Mira, ojalá. Lo único que le gustaría que hicieran Pokémon es que... Tuviera para pasar la escena. Es lo único que le quiero. Solamente estaría con eso de lujo. ¿Sabes? ¿Saludo desde Argentina? Pues saludo desde España. Bienvenido. Bienvenida. Eso. Venga, va. Creo que ahora tengo una batalla entonces. Aunque no tenía pensado luchar. Pero bueno, venga. Si no me queda más remedio. De todas formas, no ha salido todavía ningún trailer que yo sepa. Solo ha habido una filtración, pero ya está. No sé si es lo que te lo hiciera. Venga, voy a utilizar esto. Madre mía, el césped. Me acabo de fijar que aquí el Charizard no está volando. A lo mejor es porque está este punto de la cámara más cercano al Pokémon. No sé. Qué raro. Se me hace muy raro. Ok. ¿Este cuál es? Ah, este. Vale. Ok. Sí, el que evoluciona a Ushifu, ¿no? Pero, ¿el Ushifu es legendario o es místico? Puño Meteoro. Hostia, ese está muy bien. Ese me interesa bastante, de hecho. Nivel... Pua, está muy bien, tío. Pues se lo voy a cambiar por Abrecamino, creo. ¿Ves? Sabía que era mítico. Tenía toda la pinta. Guay. Pues es listo. Ea. A pactar el Hernando Este. Facilito. Astrolabista. Venga. Quiero pasar la escena. Solo quiero que Pokémon ponga una forma de pasar el diálogo. Please. Saludos, 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 Elizabeth. Encantado. Luzfrey es eléctrico, pero no le quedaría mal el siniestro, ¿eh? Quieras que no, muchas veces lo han puesto con lo de intimidación. Y, joder, que le quedaría muy bien, en verdad, ¿eh? El ponerle siniestro. No sé. Tiene sentido. Pokémon favorito es Eevee y Pikachu. Nice. Eso está guay. A mí me encantan esos dos. Yo... A mí mi favorito es Snorlax. Desde siempre. Siempre. Vamos, es que no hay forma de superarlo. Es increíble. Maravilloso. Es todo lo que quería. Vale. No se diga más. Pues ya ves. Puño en Meteoro. Uh, le queda uno. Oh, sube el ataque. Ostras, eso es buenísimo. Uh, eso está muy bien, ese movimiento, entonces. No sabía que me mejoraba el ataque. Muy importante eso, ¿eh? Vale, ni tan mal. Bueno. Voy a seguir mirando para abajo porque... Uf, si sale en algún Pokémon chulo, me lo pillo, ¿eh? Es que incluso si saliera un Manchlax... Es la pre-evolución del Snorlax. Buah, Dertinon, ¿eh? Vale. Ah, ok. Estoy así mirando por encima, pero tampoco sale mucho por aquí. Ultra Ball. El este. Los bichos estos raros. Pero rarísimos, tío. Son más feos. Ajú. Vale. Ah, este. Vale. Este está ahí. Ahí está el Drifling. ¿Y este cuál es? Ah, este bicho. No lo quiero. Vale. Quizás me enfrentaría a este entrenador. Ahí está Raichu. Ok. Voy a currar a los Pokémon. Y también a este. Ok. Venga. Toda experiencia es bienvenida, ¿sabes? Que luego lo de alto mando va a ser difícil. Medi-chan. Guay. No hay problema. Vale. Eso es bueno. Oh, la de veces que me viene gente diciendo que los salude, por favor. Es que... Pues si te dijera que me vienen chorros cientos de personas diciéndome que les salude... ¿Cómo te quedas? O sea, no es diciendo hola. Es que diciéndome salúdame, por favor. Es una plaga, tío. Es una plaga, de verdad. No sé por qué, pero lo hacen mucho. Hombre, que yo intento saludar igualmente, pero tú sabes. ¿Hadouken? ¿Tú sabes lo que debes hacer, Josué? En vez de buscar... Que te salude, tú saludar a los demás. Quizás, ¿no? No sé. Un poquito diferente, ¿verdad? Yo creo que está guay. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Hay que ir por la cara, ¿sabes? No, a ver, sí, ya, ya. Sí, yo lo sé. La cosa es que... Sí, yo sé que mucha gente lo hace porque, claro, si somos streamers... Tú piensa lo siguiente, nosotros estamos jugando o haciendo streaming de lo que sea o tocando música, que yo soy músico también, ¿no? O sea, que también hago directo de música, pero yo es que llevo mucha gente a la vez. Estoy haciendo streaming desde Twitch, YouTube y TikTok al mismo tiempo y no puedo saludar o hablar a todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces voy por partes. ¿Qué tal? ¿Se puede tener Charizard este juego? En teoría, sí, pero también es verdad que es que tengo el Pokémon Randomizer. Entonces, todos los Pokémon son aleatorios. ¿Vale? Y luego que jugándolo con un piano también, ¿no? Pues eso, que al llevar tantas cosas a la vez, pues es normal que no pueda saludar a todo el mundo de igual forma o que vea, no sé, cuantísimo... Saludame, 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 ¿sabes? Y es como... Please. No sé, que hay más cosas aparte de eso, ¿no? No sé, que... Como el entretenimiento que estoy haciendo, ¿no? O decir tu hola, ya está. ¡Ay! ¡No! ¡Anda! ¡Palante! ¡Ven palante! ¡Ah! Vale. Hemos salido del agua, chavales, vámonos. Es que me da pereza ir a por los... El Umbreon... No, no quiero Umbreon. Es que imagínate, dice... Salúdame y yo voy a decir... Pues no tengo ganas. La verdad. Oye, gracias por seguirme, Samuel. Muchas gracias, tío. Vale. Este bicho... No sé cómo... En qué tipo es. Así que... Era... Era... Vale. Psíquico, ¿no? Terremoto. Yep. Sí, hace mucho daño, ¿eh? Pues nada. Me ponemos aquí a nuestro Maxi. Maxi el Tormentas. Ah, no. Perdona. Es Azomarri. Ay, pero debería haberle funcionado el Psíquico. ¿Qué ha pasado? Huh. Me pregunto qué habrá pasado. Oh, se ha quedado uno. Espérate. ¿Este es Hada y Psíquico o soy yo? No sé. Puede que sea eso. Ah, carajo. ¿O a Azomarri el otro nivel? ¿Fuerza bruta? Fae. ¿Desde cuándo tienes este movimiento? Fae. ¿En serio? ¿What? A ver, entonces. Este es ataque físico y entonces... Si yo le pongo esto a Fae, tiene que tener... ¡Uf! Madre mía. Bueno, pues nada. Fae, al parecer, tiene un nivel secreto. Cuando no nos damos cuenta ninguno, se pone en modo Super Saiyan y utiliza Fuerza Bruta, ¿sabes? ¿Qué cosas, tío? Claro, es que digo, si no le afecta tanto el siniestro, es porque tiene dos tipos. Buenas, menino. Gracias por seguirme en TikTok. Ah, carajo. Vámonos. Facilito. Vale, chavales. Voy a hacer una cosa en un segundo. Voy a parar el vídeo y lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Como siempre, ya me conocéis. Y aquí lo que estoy grabando lo subo a YouTube para que se quede ahí, ¿vale? Venga, voy a hacer un segundo.